Y a través de redes sociales circula una convocatoria en la que ofrecen vacantes laborales a nombre de la Registraduría Nacional. La institución advirtió que no es verdadera. Hoy, en nuestra sección de Falso en Hora 13 Noticias. Administradores, personal de limpieza, ingenieros y otras profesiones aparecen en la imagen que circula en redes sociales a nombre de la Registraduría Nacional ofreciendo trabajo, incluso con el salario publicado. Si usted ha visto esta imagen, no dé clic en ningún enlace, porque esto es falso. En las redes sociales de la entidad afirmaron que sí están realizando convocatorias laborales, pero a través de su página web oficial, registraduría.gov.co. No caiga, no comparta, no viralice información falsa. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.